Ahora sí, ¿quién ganó en cómo canto? Ustedes votaron en TelemundoPR.de Loncón y el ganador de los 200 dólares con un 62% lo es Renuel Melevante Victoria Renuel, felicidades Muchas felicidades Renuel, gracias por estar con nosotros Y los demás le hicieron excelente, gracias Gracias mi amigo, excelente Y ahora, lo que todos están esperando Aguántame ahí La nueva Sábelo, todo esto se está poniendo caliente Déjame saludar a Carmen, Carmen, buenas noches Bienvenida Estamos re de ahí, tiene frío Pero estamos bien Estamos bien Ok, Wilmary, ¿cuántas llevas? 42 42, Carmen tiene 94 Tienes esta semana y la próxima y el viernes Si continúas, hacemos un desempate Ok, ¿estás lista? Vamos a hacerlo Primera pregunta Wilmary ¿A qué tipo de animales estudia la ornitología? A, aves B, ornitorrincos A, aves Y eso es correcto Y eso es correcto Juega en su casa Vamos a ver Quien sabe lo todo en su casa Su papá, su mamá, usted Próxima pregunta Wilmaris ¿Qué país le obsequió a Estados Unidos La estatua de la libertad? A, Alemania B, Francia B, Francia Correcto Próxima pregunta ¿Quién fue el director de las películas? Joss Indiana Jones E, 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 T A, Woody Allen B, Steven Spielberg Necesito que el público Nadie Hable, nadie Dígana Wilmaris Como se escuchó algo acá Voy para la próxima pregunta ¿Está bien? Ok, esa no vale ¿Está bien? Necesito que el público se quede calladito Porque es un carro de 10 mil dólares Carmen Sí Carmen Tú tú misma Si tú escuchas algo Me lo dices rápido Que yo paro Muy bien Ok Vamos allá Próxima pregunta ¿Qué parte del cuerpo Es la que se mueve Involuntaria Irrepetivamente Cuando uno tiene hipo? A El diafragma B El corazón Ah El diafragma Y eso es correcto Público Calladitos Por favor Estamos jugando por un carro Y por 10 mil dólares ¿Está bien? Y para que sea justo Para Carmen Para Wilmar Y para todo el mundo Nadie puede decir la contestación Ok Próxima ¿En qué continente Se encuentra ubicado El río Nilo? A América B África B África Correcto Próximo ¿Qué libro Se suele encontrar En las habitaciones De hotel? A La Biblia B Poemarios La Biblia Correcto Próxima pregunta ¿Cuántos años dura El mandato presidencial En Estados Unidos? A Cuatro años B Dos años A Ahora apareció Ahora apareció ¿Cuántos años dura El mandato presidencial En Estados Unidos? A Cuatro años B Dos años A Cuatro años Correcto Correcto Próxima pregunta ¿Cuántos hijos Tiene Shakira Y Piqué? A Dos B Uno A Dos Correcto Correcto ¿A cuántos litros Equivale un E Hectolitro A Cien litros B Mil Cien litros A Cien litros Wilmary Wilmary Te quiero decir Que vuelve mañana Porque eso es correcto Mi gente Por ahí viene la reina del sur Nos vemos mañana Dios los bendiga a todos Manos arriba Manos arriba Dinero Dinero Muchos previos Diversión Para el pueblo Show de juegos Con cursos Modelos hermosas Y ganas Buenas noches Puerto Rico Dios los bendiga a todos Paz Felicidad Alegría Salud Para su familia Todo Puerto Rico Dinero Gracias por venir Pásanos bien